Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Como decía Iber, yo soy Mauricio García. Yo trabajo en IBM y parte de mi trabajo implica trabajar con partners, trabajar con universidades, trabajar con gropeadores y afortunadamente eso me da la oportunidad de trabajar con nuevas tecnologías, siempre de estarme metiendo en tecnologías emergentes para ver cómo van a estar asignadas en las aplicaciones. Y como parte justamente de las últimas tecnologías en las que me ha tocado involucrarme es con blockchain. Blockchain ahorita es una tecnología que mucha gente está diciendo que va a revolucionar el mundo, que va a ser más grande todavía que el propio internet. Y bueno, sabemos que ese tipo de cosas siempre las tenemos que tomar con cierta cautela. Tenemos que más bien analizar la tecnología y ver si realmente es puro voz o realmente sí es algo que podamos utilizar. Vamos entonces a hablar de blockchain y cómo... si puede llegar a ser una tecnología que cambie el mundo, cómo... ¿Qué es lo que vamos a tener que necesitar hacer nosotros para que podamos aprovecharlo? Lo primero que hay que saber para hablar de blockchain es cómo surge. Creo que la historia de cómo surge es bastante relevante para entender por qué tiene la forma que tiene. Como muchas grandes ideas, todo comienzo tratando de resolver un problema. En ese caso, el problema que tenía el dinero, un problema con el dinero, con el sistema del dinero. El dinero es un activo bastante curioso porque es un invento que viene desde los principios de la civilización. Ha tenido gran influencia en la historia de la humanidad. Pero en sí mismo, el dinero realmente no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Desde estas primeras monedas que vemos aquí en el slide hasta el dinero electrónico que hoy utilizamos, que nunca lo vemos, son los bits y bytes en algún servidor. El dinero sigue funcionando como ha funcionado en toda la historia. Para empezar, el dinero, todo el dinero es virtual. En sí mismo no tiene ningún valor. Es realmente un proxy que representa el valor de otros productos y servicios. Y tiene valor solamente porque nosotros como personas creemos que tiene valor. Confiamos en que lo vamos a poder intercambiar por cosas que queremos. Lo que nos lleva a la segunda característica. Está basado en la confianza. Para que el dinero sirva a su propósito, todos los usuarios del dinero debemos tener confianza en que el dinero que estamos utilizando es auténtico. Si es una moneda o un billete, bueno, sabemos que tiene ciertas características físicas que nos ayudan a saber que es auténtico. Si es dinero electrónico, tendríamos que consultar a una entidad, a la entidad que lo administra, para que nos diga si realmente existe y realmente es auténtico. Además, confiamos en que la entidad que lo emitió respalda su valor. Entonces, no es que nosotros que vale, sino hay una entidad que dice que eso tiene valor. Y eso nos lleva a la tercera característica. Es centralizado. Y es centralizado por la única razón de que los usuarios del dinero no nos conocemos todos entre nosotros como para poder confiar los unos en los otros. Basamos esa confianza en una entidad central que respalda el valor de ese dinero. Y como todos confiamos en esa entidad central, entonces, por ente, podemos utilizar el dinero. Y estas entidades centrales no solamente les delegamos la responsabilidad de crear el dinero y administrarlo y autenticarlo. También le damos la responsabilidad de administrar el sistema financiero. Le damos la responsabilidad de determinar el valor de ese dinero. Este sistema que ha funcionado ya durante mucho, mucho tiempo para el dinero tiene el pequeño inconveniente de que no necesariamente confiamos en esas entidades centrales. ¿Qué pasa cuando dejamos de creer en esas entidades centrales? Pues bueno, empezamos a tener problemas en el sistema comenzamos a tener problemas sociales por el hecho de que no podemos confiar en las entidades que administran este dinero. Una de las opciones es quejarse y vaya, en los últimos años ha habido muchas, muchas, muchas manifestaciones enfocadas en la queja de que no nos gusta cómo funciona el sistema financiero. Pero también hay otra opción que es, digamos, la opción de los ingenieros que es inventar algo diferente. Así es como surgieron las las criptomonedas como una alternativa al sistema financiero. Estas estas criptomonedas empezaron con Bitcoin y la idea detrás de estas es que son son monedas digitales, no existen físicamente, pero independientemente de que sean digitales, su principal característica es que no dependen de una entidad central. No hay un banco central emitiendo esas monedas, sino hay un sistema de nodos distribuidos en las que todos se ponen de acuerdo para autenticar y crear estas monedas. En un sistema de este tipo, y vamos a llamarlo como Blockchain 1.0, porque es la idea de donde surgió todo este tema de Blockchain. En un sistema de este tipo, las monedas son cadenas decryptadas y están almacenadas, no existe un registro central, sino que están almacenadas en una serie de nodos. Todos estos nodos son independientes. yo si quiero puedo poner un propio nodo y utilizar poder de cómputo para validar transacciones de esas criptomonedas. Como todos estos nodos son independientes de entre sí, un usuario que quiere utilizar el sistema financiero no necesita confiar en una entidad en particular. Va a utilizar uno de esos nodos y va a esperar a que todos estos nodos se pongan de acuerdo en que la transacción que quiere hacer es adecuada porque él es el dueño original de las monedas y las va a transferir a alguien que tiene las características para poder recibirlas. Y hasta que todos estos se ponen de acuerdo es que se realiza la transferencia. De esta manera podemos decir que es un sistema basado en la desconfianza en lugar de la confianza. ¿Por qué en la desconfianza? Porque entonces yo ya no necesito confiar en alguien sino necesito confiar en el sistema completo y si yo sé cómo está hecho el sistema podría llegar a confiar más en que se hizo bien. Las transacciones en este tipo de sistemas se guardan en una cadena de bloques de ahí viene el nombre blockchain. Cada bloque aquí vemos por ejemplo como ejemplo el bloque 100 tiene un contenido que es el pelo que en el caso de las criptomonedas son transferencias de monedas o creación de monedas en el momento del tiempo. Estas transacciones van a quedar registradas y el nodo que va a generar la transacción necesita crear una prueba de que hizo de que verificó todo lo que tenía que verificar. esta es la prueba de trabajo y el bloque anterior. Todo esto se empaqueta y se encripta con la llave privada del nodo que lo está creando y se pone se crea una nueva huella de ese bloque en particular. Esto que implica que como este bloque tiene la huella del bloque anterior cualquier cosa que yo modifique en el bloque anterior va a cambiar su huella y entonces podría detectar que hubo un cambio en la cadena. Otra característica del registro es que yo sé cuándo pasaron las transacciones porque van en una secuencia lógica. Yo puedo saber qué transacción pasó pero qué transacción pasó después simplemente por el hecho de verificar en qué bloque está. ¿Qué pasa si yo cambio algo en un bloque? Si yo cambio algo en un bloque como parte de las transacciones que están registradas vamos a suponer que yo tengo una transacción que transfería 10 monedas y yo me meto al bloque cambio la cantidad y le digo que son 20 monedas. Si yo hago eso y vuelvo a calcular la prueba vuelvo a encriptar el bloque completo en el momento en que yo quiera generar una huella de esto la huella va a ser diferente que la que tenía entonces el bloque siguiente ya no va a coincidir con la huella que yo tenía guardada para ese bloque y entonces me voy a dar cuenta que alguien modificó algo. Ahora si yo soy dueño de este nodo pues bueno podría volver a calcular toda la cadena me va a llevar mucho poder de computo pero lo podría hacer con tal de forzar una transacción inválida. Si yo hago esto recalculo la huella y me pongo a recalcular todos los todos los bloques de la de la siguiente cadena con las mismas transacciones que tenían pero llevándome la huella encadenada de los bloques anteriores voy a tener una cadena válida. El problema que voy a tener es que voy a tener una cadena válida en mi nodo pero estas transacciones ya están en otros nodos también. Estas transacciones cuando yo voy haciendo este registro se utiliza la tecnología de peer-to-peer para ir replicando esas transacciones validadas por otros nodos y copiadas en todos lados. De manera que si yo tengo mi registro modificado una cadena válida pero es distinta a la de los demás simplemente el sistema va a llegar a la conclusión de que ese es un nodo inválido. ¿Qué tendría que hacer yo para poder comprometer el sistema completo para realmente poder meter transacciones inválidas a la cadena? tendría que tener control de la mayoría de los nodos del sistema para entonces ganar una mayoría y realmente poder falsificar las transacciones. la idea de que esos nodos sean independientes que no dependen de una organización de alguna manera nos garantiza que es más difícil poder comprometer la mayoría de los nodos. Entre más nodos tengamos y más independientes sean entre sí vamos a poder tener una mejor garantía de de que que eso no va a pasar. Con esto ganamos que no tenemos que confiar de nuevo repito no tenemos que confiar en ninguno de estos de estos nodos tenemos que confiar en que todos están haciendo su trabajo que es verificar en el caso de las criptomonedas como todos estos nodos están invirtiendo poder de procesamiento para poder estar verificando las transacciones de los demás la forma de recompensa es dándoles monedas cuando verifican cuando verifican una transacción de ahí viene el término minería cuando se habla de minería en sistemas de criptomonedas es precisamente esto invertir poder de cómputo para verificar transacciones de los demás asegurar que el sistema está funcionando en su conjunto y recibir monedas a cambio esa es la manera en como se van creando nuevas monedas y esas nuevas monedas se van creando también con diferentes lógicas de de otorgamiento que pueden de alguna manera simular o controlar temas como inflación cantidad de monedas que hay en circulación etcétera este en este tipo de 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 sistemas están muy orientados a monedas pero lo más importante que salió de 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 esa idea es que este registro distribuido se puede utilizar para muchas otras cosas una vez que ya se vio que que es una buena idea tener el mismo registro en en distintos lados para que todos puedan puedan estar consumiéndolo empieza como siempre alguien a pensar qué más podría para qué más podría utilizar esto aparte de para lo que está diseñado originalmente hoy hoy ya hay hay varios esfuerzos para empezar a utilizar esta 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 idea de registro distribuido en en otras industrias y entre las cosas que se que se necesitan cambiar es se necesita modificar la cadena para que no sea de propósito específico para que sea una tecnología en la que se pueda modelar cualquier cualquier proceso el primer el primer cambio es el registro compartido si se sigue teniendo un mismo registro compartido se sigue teniendo la idea de cadenas y se sigue teniendo la idea de mantener las huellas de los nodos anteriores para asegurar que no se que no se realizan modificaciones la la modificación que se hace es que ahora el registro va a poder almacenar diferentes tipos de activos diferentes tipos de documentos cualquier cosa cualquier cosa que creamos que tenga valor y tenga y tenga sentido registrar eso va a ser el tipo de activos que vamos a poder guardar aquí entre este tipo de activos una un activo muy particular que podría guardarse son contratos y de aquí nace también una idea de contratos inteligentes posiblemente esta idea de contratos inteligentes es la principal característica de lo que podríamos llamar blockchain 2.0 la idea es que si vamos a guardar contratos con términos y con términos y condiciones para ciertas transacciones ¿qué qué pasa si no solamente las guardamos sino las codificamos en algún lenguaje que después se puede ejecutar si yo guardo este contrato de forma en forma de un programa en forma de una rutina que puede ser ejecutada por los nodos de la cadena entonces yo ya voy a tener un contrato inteligente que cuando se cumpla cierta condición va a ejecutar nuevas transacciones en la cadena así yo ya me aseguro que ese contrato no solamente está registrado sino que está registrado y se va a ejecutar y no importa si alguien lo modifica porque va a estar distribuido en todos los nodos y alguno de ellos va a decir esto se tiene que ejecutar y va a empezar a propagar la ejecución de este de ese contrato en toda la cadena este tipo de código se llama chain code justamente porque es el código que guardamos en la cadena y ejecuta transacciones en la cadena otra característica que necesitamos tener si queremos utilizar este este tipo de esta idea de blockchain en un entorno de negocios o en un entorno de propósito general son son mecanismos de autorización y autenticación a diferencia de las de las criptomonedas en la que todos los usuarios hacen lo mismo todos los usuarios hacen realizan transacciones y lo único que necesitan hacer es demostrar que eran que eran los dueños de las que están trasladando en un entorno de propósito general tenemos usuarios con diferentes roles y al tener usuarios con diferentes roles o que pertenecen a diferentes organizaciones necesitamos tener mecanismos de 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 autenticación que nos digan que nos aseguren quién es la entidad que está queriendo hacer las transacciones y asegurarnos que tiene permiso para poder hacer esas transacciones qué transacciones lo vamos a definir como parte de los de los de los contratos que que realicemos y finalmente los algoritmos de 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 consenso también van a ser diferentes porque aquí ya estamos hablando que los que el consenso para determinar si una transacción es o no válida ya no es de un solo tipo de nuevo ya no son solo transacciones de transacciones monetarias aquí estamos hablando de que puede haber cualquier tipo de transacción y necesitamos tener algoritmos de consenso para que los nodos se pongan de acuerdo entre sí y nos digan si efectivamente esta es una transacción válida o se tiene que que rechazar estos estos algoritmos de de consenso son típicamente el tipo de algoritmos que usamos en sistemas multiagentes donde tenemos distintos agentes con su con sus propias características y su propia intencionalidad y se tienen que poner de acuerdo para para realizar una acción es exactamente el mismo tipo de algoritmos que tenemos entonces ahí tenemos una biblioteca de por lo menos de 30 años de inteligencia artificial dedicándole tiempo a diseñar ese tipo de cosas una vez que implementamos estos estos cuatro mecanismos entonces ya podemos empezar a pensar para qué podemos utilizar la la cadena para qué podemos usar este registro distribuido y transformar algún algún proceso de de negocio por ejemplo en cadena de suministro podríamos tener una un registro distribuido en la que todos los participantes incluyendo los proveedores los reguladores los distribuidores las tiendas incluyendo los los clientes finales por ejemplo tengan la misma información todos sepan exactamente qué es lo que está pasando con 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 una mercancía y además donde los registros de cambio de propiedad o los pagos de 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 derechos de impuestos etcétera sean ejecutados automáticamente de acuerdo a los movimientos de los bienes imagínense que pase por una por una aduana un bien y en el momento en el que cambia cambia de dueño también se pagan todos los los impuestos aduanales en automático ya no estaríamos sujetos a que alguien ejecute manualmente esas transacciones en la industria financiera más allá del más allá del del dinero podremos también crear instrumentos financieros que sean verificables y que garanticen su ejecución sin intervención humana imagínense por ejemplo un crédito un crédito hipotecario automotriz lo que lo que quieran como crédito que en el momento en que yo realice el último pago se emita un registro de cambio de propiedad si es un auto en el registro vehicular si es un hipotecario en el registro previa por ejemplo sin de nuevo sin que yo tenga que sacarlo del proceso y comenzar otro proceso manual para realizar este cambio o incluso podemos llegar en otro caso de uso a modificar registros la forma en que funcionan los registros civiles si yo tengo un registro distribuido que no depende de una entidad que no depende de una entidad central yo podría crear un registro civil o un registro de propiedad intelectual un registro de cualquier tipo de activo que sea transparente que yo sea exactamente que haya ahí y que tenga reglas diferentes a las que a las que tienen registros civiles actuales controlados por entidades centrales por ejemplo imagínense un repositorio de música un repositorio de música donde sean los autores quienes deciden cuáles son las condiciones comerciales para acceder a su música en lugar de que esas condiciones comerciales se les imponga una disquera o una tienda o una app que sean ellos mismos los que para poder acceder a eso tienes que cumplir con esas condiciones que puede ser a lo mejor un pago de derechos quien podría poner sus propias condiciones y bueno ya veremos cada quien y cada quien es dueño de saber si le va a funcionar o no estos son algunos casos de uso como ejemplo en los que ya se está trabajando y ya se está trabajando porque implican la modificación de procesos que existen son mejores procesos que existen reimaginándolos como procesos distribuidos bueno basados en un registro distribuido pero también podemos empezar a pensar en casos de uso más exóticos en cosas que hoy no existen pero se pueden llegar a surgir gracias a esta tecnología por ejemplo las organizaciones autónomas autoorganizadas que ese es a lo mejor un tema que si está todavía más en el lado este pues no teórico pero tampoco tan práctico en la producción estas organizaciones son entidades cuyas acciones no son decididas por un consejo directivo compuesto por personas sino por la ejecución de reglas bien definidas documentadas y guardadas en una cadena de forma transparente con normas también claras para modificar su comportamiento aquí obviamente no estamos hablando de una compañía compleja como las las que sabemos trabajar por ejemplo sino entidades mucho más mucho más enfocadas a una acción por ejemplo imagínense un fondo de ahorro que decide cómo invertir el dinero que está obteniendo en el fondo de acuerdo a reglas que están en la cadena o condiciones del mercado eso se puede estar ejecutando y no depende de que haya una persona decidiendo cada momento que hacer simplemente es algo que sigue funcionando o en el caso del internet de las cosas imagínense que los objetos inteligentes que hoy conectamos a internet pudieran ponerse de acuerdo entre todos para buscar formas en las que pueden colaborar y dar un mejor servicio a sus usuarios y en el camino claramente cuáles son los términos de dichas relaciones de colaboración quienes están involucrados y qué permisos tiene cada quien y aquí no estamos hablando de sincronizar mi relación con la televisión aquí estamos hablando de miles de millones de objetos a nivel industrial o a nivel urbano poniéndose de acuerdo de acuerdo al rol y permisos de cada uno de estos objetos para mejor tiempos de producción o reducir el tráfico o reducir la contaminación etc si queremos que estos objetos definan entre ellos relaciones de colaboración vamos a necesitar dos cosas lo primero es dejar bien documentado cualquier relación que se está estableciendo entre estos objetos para asegurarnos que efectivamente es una relación que podemos verificar que tiene sentido y que si necesitamos tratar de inhibir comportamientos nocivos lo podemos hacer sepamos exactamente en cada momento cuáles son las decisiones que están tomando estos objetos y la segunda característica que van a tener que cuidar es cómo se van a comunicar entre sí obviamente si todos estos objetos son heterogéneos en marcas en tecnología en propietarios y en los objetivos de cada objeto para lo que está diseñado o para lo que está puesto en producción entonces es imposible que la plataforma que soporte este caso de uso sea propietaria definitivamente vamos a necesitar una plataforma abierta en la que los diferentes actores puedan confiar en la que todos puedan consultar y todos puedan acceder independientemente de la tecnología que estén utilizando uno uno de estos una iniciativa que ha que ha surgido y posiblemente sea la iniciativa más importante actualmente para crear una una cadena o más bien tecnología para poder crear cadenas abiertas es del proyecto Hyperledger pueden consultar en hyperledger.org ese es un proyecto enfocado a crear código abierto para poder para que cada quien pueda generar su propia cadena ¿para qué? para el caso de uso que cada quien quiera se busca que las cadenas que se creen con esta tecnología tengan esas cuatro características de las que hablamos que soporten el almacenamiento de cualquier tipo de activo que soporten chain code servicios de membresía para autorización y autenticación y diferentes algoritmos de consenso adicionalmente el proyecto Hyperledger incluye una una sección de APIs para podernos conectar con la con la cadena de una forma abierta estamos hablando entonces de de del proyecto Hyperledger este proyecto está orientado a está tan orientado a ser una cadena lo más transparente y abierta que cuando se empezó a concebir el el proyecto se decidió que 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 la casa de alguna forma del proyecto iba a ser la Linux Foundation entonces para que asegurar que nadie fuera dueño del proyecto y todos los esfuerzos se fueran dando por medio de decisiones de comité y entonces se asegurará que todos los influenciadores en el proyecto estuvieran cuidando el desarrollo de las características abiertas de 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 estas cadenas no es una implementación Hyperledger nunca va a ser una cadena en la que nosotros podamos ir a registrar cosas sino más bien es el código que nosotros vamos a poder utilizar para hacer nuestra propia implementación de 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 una cadena quienes están detrás de detrás de este proyecto pues bueno hay empresas de tecnología hay empresas financieras hay empresas que nacieron en en el mundo de las de las criptomonedas entonces hay una una gran diversidad de de actores que se están sumando este a ese proyecto y por supuesto están contribuyendo con definiciones diseño de arquitectura de referencia código para soportar el desarrollo de ese proyecto ustedes pueden entrar a hyperletis.org bajar el código y contribuir por supuesto si tienen interés y van a ver también información de cómo cada quien está consiguiendo los casos de uso de de este código simplemente al ver el tipo de actores que están contribuyendo al proyecto nos damos cuenta que que si hay mucho interés que si hay mucho interés en que avance esto y que avance por el lado de plataformas abiertas no hay ningún proyecto propietario hoy en día que de implementaciones de de tecnología de blockchain que tenga el tamaño o la cantidad de gente contribuyendo a un proyecto como lo tiene Hyperledger está pensado que en marzo de 2017 ya exista una una versión 1.0 ahorita van a ver versiones betas de los diferentes módulos eso es importante también aclarar no es un solo módulo no existe un programa que sea el programa de la cadena y lo empiezo a instalar en diferentes nuevos sino que se está haciendo de manera modular precisamente para que pueda ser extendible el componente principal es el fabric que es como tal el registro distribuido pero por ejemplo las los algoritmos de consenso o los módulos de autenticación son módulos que existen pero se pueden agregar nuevos y eso va a ser importante porque si yo diseño un módulo de consenso distinto con características muy particulares para el caso de uso que yo quiero implementar voy a poder ya no dependo de lo que ya se ha implementado puedo abrir las posibilidades a implementar cualquier tipo de consenso que yo necesite y en cuanto a autenticación por ejemplo si yo ya tengo una autoridad que me puede dar servicios de autorización y autenticación de los usuarios que van a estar utilizando esta cadena puede ser que yo ya no quiera utilizar el que viene como base de la implementación de Hyperledger sino que yo me quiera conectar a esta entidad a lo mejor es una entidad centralizada y parece que no tiene lógica con todo el concepto de blockchain pero podría yo querer utilizarla para el caso específico de la autenticación no para el registro completo una forma fácil de empezar a probar con tecnología de blockchain es utilizar un servicio de plataformas a service por supuesto podemos podemos irnos a hyperledger.org bajar el código y nosotros empezar a hacer las implementaciones bueno nuestras implementaciones de nodos y conectarlos incluso hay una forma más o menos sencilla que es bajarlos como contenedores docker para que sea más simple hacer hacer la implementación pero aún así así es lleva su tiempo hacer una opción que bueno a mí particularmente como parte de IBM me tocó trabajar con ella desde sus etapas sus etapas beta es del servicio en bluemix de blockchain bluemix por si no lo conocen es el ofrecimiento de plataformas a service de IBM ahí bueno pueden entrar a bluemix.net y bajar una abrir una cuenta de prueba pueden empezar con un trial de 30 días y no les van a cobrar nada y ahí van a poder encontrar desde repositorios para poner ustedes su código ejecutar código en la nube y poner bases de datos como servicio algunos servicios de computo cognitivo como servicio y entre todos estos servicios ya hay uno de blockchain yo simplemente al decirle quiero crear un servicio de blockchain puedo utilizar una una versión beta del servicio y me va a crear un conjunto de cuatro nodos en los que yo voy a poder acceder a través de un API y me puedo meter a a a desarrollar chain code sin necesidad de yo ponerme a instalar todos los elementos que necesito para 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 hacer la para hacer la implementación de los propios nodos por ejemplo a mí como como desarrollador a mí me gusta más la idea de de meterme con el chain code que meterme con la con la propia infraestructura de la que va a dar soporte a la cadena para implementar casos de uso no para implementar la infraestructura son distintas formas de 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 para empezar con 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 este mundo de 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 block chain pero bueno ambos son ambos son son valios y en ambos hay todavía muchísimo campo que 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 explorar ahorita estamos realmente apenas arañando la la superficie de lo que vamos a poder hacer con 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 y finalmente que que va a hacer ese block chain 3.0 que que sea lo que ya realmente podemos estemos utilizando en en el mundo real como como implementaciones de propósito general de 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 esta idea de registros distribuidos con soportados con contratos inteligentes pues bueno va a haber estoy seguro que muchos casos de uso y nosotros como 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 desarrolladores tenemos mucho 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 que hacer ahí mucho que decidir mucho que proponer si queremos que realmente podamos podamos modificar procesos que existen actualmente o desarrollar procesos procesos nuevos para cambiar algún aspecto de la sociedad actual que sigue no sé puede haber por ejemplo procesos electorales en los que el registro de todos los votos anonimizados esté de manera distribuida de manera que no tengamos que pedir un voto por voto porque todos sabemos exactamente cuál es el registro de todos los votos o podemos también empezar a pensar en casos de uso mucho más futuristas como por ejemplo un repositorio de código que no solamente sirva para guardar lo que estamos desarrollando los diferentes participantes de un equipo sino que cuando pongamos eso en producción nos empiece a pagar cuando se utilice la parte del código que nosotros escribimos es algo a lo mejor un caso de uso a lo mejor medio futurista no sé si podemos llegar a eso pero bueno justo la idea de esta etapa temprana de la tecnología es empezar a imaginarnos qué podemos modificar en los procesos si lo reimaginamos como un registro distribuido y esa yo creo que es la lógica que deberíamos seguir cuando pensamos en casos de uso qué proceso puede funcionar mejor si no depende de una entidad central y cuando alguien diga yo sé que de un proceso que podría funcionar mejor si no depende de una entidad central entonces se puede empezar a reimaginar como una aplicación de blockchain bueno en cuanto a presentación es lo que yo quería cubrir me gustaría saber si si tienen alguna duda algún comentario alguna idea de caso de uso tenemos perdón tenemos una pregunta de jesús ruiz que dice los certificados utilizados son x puntos 509 bueno la si ahí la no necesariamente digamos que eso podría ser un medio de autenticación justamente ahorita si se fijan no nos metimos mucho en detalles técnicos de alguna implementación en particular justamente ese es el tipo de decisiones de arquitectura que se van a tener que tomar en una implementación particular por ejemplo bitcoin tiene ciertos lineamientos para su implementación de wallets donde se van a almacenar las monedas mientras que en una implementación de hyperledger puedes decir si yo quiero por características por lineamientos de mi proceso utilizar certificados x 509 para 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 porque quiero reutilizar cosas que ya tengo eso va a ser una característica de la implementación más que de la idea general de blockchain otra pregunta igual de jesús ruiz es el flujo de un blog es desde donde origina replicando los nodos o un nodo replicado otro buen punto hay distintos tipos de nodos necesariamente uno tiene que originar la transacción en el momento en que yo llego a hablar con cualquiera de los de los nodos para iniciar una transacción lo primero que tiene que hacer ese nodo es verificar que esté bien formada que tenga los elementos para poderla registrar una vez que se verificó se crea un nuevo bloque pero ese bloque lo agrega a su cadena local pero este bloque no va a formar parte de la cadena oficial hasta que la mayoría de los nodos también lo agreguen a su cadena lo que como voy a empezar el flujo es que se va a hacer un broadcast a los demás nodos yo al hacer este broadcast voy a empezar a llegar a otros nodos y estos nodos ya no van a tener que recalcular completo el siguiente nodo de la cadena simplemente van a tener que verificar que se viene formado si verifican que está bien formado y no tiene conflicto con un nodo que ya existía entonces también lo van a agregar a su cadena y así poco a poco se va a ir propagando a toda la cadena y si hay transacciones que por tiempo llegaron en bloques que ya no se pueden agregar porque ya alguien más el siguiente nodo entonces se va a invalidar y se va a avisar de nuevo al nodo que su nodo no va a ser aceptado porque alguien ya puso un nuevo nodo en la cadena como se utiliza criptografía de llave pública para este tipo de nodos podemos estar seguros de quién es el que lo originó porque lo lo encriptó con su llave privada y lo que hacemos para verificarlos es utilizar hash de manera que a lo mejor si es muy difícil construirlo construir el nodo pero verificarlo es muy fácil entonces el único nodo que tiene que invertir el poder de computador para crear un siguiente bloque es el que lo originó los demás simplemente lo verifican ya como se imaginarán en este proceso de broadcast puede llevar un tiempo porque no es algo que está que es determinístico en qué momento va a llegar a todos los blogs sino hasta que se propague y entre más grandes en la red a más logos tengo que llegar para asegurarme que ya tengo la mayoría eso hace que actualmente tengamos en una implementación grande un tiempo lento de respuesta si yo quiero hacer una transacción por ejemplo de una criptomoneda como bitcoin que ya tiene una red bastante grande puede ser que me tarde por ejemplo como una hora en que mi transacción ya sea verificada y sea registrada por la mayoría de los nodos eso que hace que por ejemplo si yo estoy haciendo una transacción de comercio electrónico pues me funciona bastante bien porque si tarda una hora en lo que verifico el bueno se va a tardar mucho más tiempo en lo que preparo la orden en lo que estoy listo para despachar la mercancía etcétera pero si yo quise hacer eso en una compra en el super ahí si ya no me funciona porque yo no me puedo esperar una hora para saber si va a pasar o mi pago ese es hoy uno de los principales retos que en los que se están enfrentando estas implementaciones en ver cómo vamos a poder acelerar esos tiempos justamente para tratar de hacer transacciones más rápidas mientras tanto hoy los casos de uso que querramos meter a este esquema tendrán que ser necesariamente casos de uso que no requieran alta transacción bueno bajos tiempos de respuesta y alta transaccionalidad no si tengas alguna otra pregunta para mauricio bueno también mauricio nos deja sus redes sociales por si queremos preguntarle algo más específicamente bueno esperemos a ver si no pregunta no creo que nadie bueno no sé mauricio si nos quieras compartir algo más un comentario algo bueno por mi parte será todo como comentaba ahí están mis redes sociales por si me quieren contactar si tienen ideas de cosas que se quieran hacer o dudas de cómo se puede implementar me pueden contactar por estos medios y bueno será un placer ver qué ideas tienen y bueno muchísimas gracias felices fiestas y estaremos por aquí de regreso al año que viene mauricio nuevamente muchas gracias gracias hasta luego